Hola, me llamo Fran Molina, estamos aquí en el Teatro Municipal de Barcelona celebrando el Best Street de One Shop. Los participantes tienen que ser mayores de 16 años y aquí están los chavales dándole duro. Y la gente está en el Teatro Municipal de Barcelona y nosotros en los clubes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!